Tú eres una celosa, yo no soy celosa, solamente cuido lo que es mío y lo que es mío no se toca Solo es una amiga, no sea tan chimosa, pero yo también era tu amiga y termine siendo otra cosa Tú eres una celosa, yo no soy celosa, tú eres una celosa, yo no soy celosa